En otras noticias, el secretario del Interior, Andrés Fandiño, estuvo presente en una reunión de seguridad departamental donde participaron miembros de la Fiscalía, la Procuraduría y también Fuerzas Armadas. La prioridad de esta reunión, las amenazas a los líderes sociales, las estrategias para garantizar su seguridad y las acciones que solicita el departamento para hacer seguimiento a este tipo de situaciones. Le vamos a dar la mayor celeridad a los que ya tenemos, que son los del año pasado, que le vamos a volver a darle la celeridad correspondiente. Pero segundo, les queremos hacer un llamado muy especial a los líderes que han venido denunciando que la hagan formalmente porque en las que llevamos, por vía de comentario que me hicieron acá en la gobernación, ninguno ha presentado formalmente la denuncia y necesitamos que la hagamos. Yo mismo voy con ellos o yo mismo voy y presento también la denuncia por ellos. Si no, de pronto quieren guardar un poco de seguridad o no quieren que esto se sepa, pero yo mismo le pongo frente, yo mismo le pongo el pecho por parte de la Secretaría del Interior, por parte de la Gobernación, a todas las apreciaciones y denuncias que tengan los líderes sociales.